¿Cuánto te están llamando? Sí, no puedo meter acá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estamos iniciando el proceso con las personas que trabajan en las unidades de cuidados intensivos, porque ellos son quienes nos cuidan, ellos son quienes han estado sometidos durante todos estos meses a atender a aquellos pacientes graves, y por eso que este inicio de este proceso de vacunación lo estamos haciendo con ellos. Los motiva a vacunarse, como decía la subsecretaria, es segura la vacuna, pero no dejemos de lado también que tenemos que seguir todos de manera mancomunada, seguir luchando contra esta pandemia, que efectivamente así vamos a poder tener resultados. Siga con las medidas de autocuidado, porque esto no se acaba, estamos viviendo la segunda ola de contagio, este rebrote, y creo que la pandemia se puede llegar a acabar si ponemos gran parte de nosotros, ponemos todos los elementos, o sea, todas las medidas de protección. En Chile ya estemos vacunando, y en la mayoría de nuestras regiones, hoy día 5 de enero, es una muy buena señal de cómo se están haciendo las políticas públicas en nuestro país para superar esta pandemia. El virus no nos excrimina, y hoy día tenemos la gran esperanza con la llegada de la vacuna para poder darle fuerzas a ese personal de UCI que está muy cansado. Por favor, seamos solidarios, lo dijo la subsecretaria. Tenemos que tomar conciencia de las medidas de autocuidado, y en ese sentido, vamos a poder ganarle a la pandemia y poder seguir avanzando. Gracias.